Junto a ti estoy bien, siento calma y voy tranquila Nunca dudo que si me pierdo ahí estarás tú Si la noche se hace larga me das luz Cuando no sé por dónde voy Junto a ti estoy bien, pero bien no es suficiente Hay algo dentro que se revela contra esta paz Que me grita desde adentro y pide más Y ya no lo quiero callar, ¿dónde está ese amor? Que me dé fuego en toda la piel Quiero sentirme viva otra vez ¿Dónde está ese amor tan total? Que me obliga a entregar el alma así Sin nada que dudar Quiero vivir con la pasión que no está en ti Para de buscar Aquí no hay ningún culpable Son formas de amar Pero si comparo lo que das Eso no hace si yo estoy buscando un mal Ya no me puedo conformar ¿Dónde está ese amor? Que me dé fuego en toda la piel Quiero sentirme viva otra vez ¿Dónde está ese amor tan total? Que me obliga a entregar el alma así Sin nada que dudar Quiero vivir con la pasión que no está en ti Ya lo hemos entregado todo Y no para mi corazón es poco Buscaré Alguien que me pueda dar Lo que en ti no encontré ¿Dónde está ese amor tan total? ¿Dónde está ese amor tan total? Que me obliga a entregar el alma así Sin nada que dudar Quiero vivir con la pasión Con esa emoción que no contigo no está ¿Dónde está ese amor tan total? Gracias por ver el video.